La Fiscalía General de la Nación solicitó hoy fecha para la audiencia de imputación de carros contra el asesor espiritual Luis Alfonso Hoyos por su presunta participación en las interceptaciones que desde la campaña del candidato a la presidencia de Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático se hicieron a los negociadores del proceso de paz en La Habana, Cuba. Mauricio Pichot, ¿dónde y cuándo será entonces la fecha para esta audiencia? Buenas tardes. Buenas tardes, Omaira. Será aquí en el Complejo Judicial de Paloquemao el próximo 11 de junio, desde las 11 de la mañana, cuando la Fiscalía General de la Nación le imputará los cargos al asesor espiritual de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, el señor Luis Alfonso Hoyos. La Fiscalía ha radicado la petición esta mañana aquí en este Complejo Judicial. Los cargos que le imputará ese día al señor Hoyos son espionaje, violación de datos personales, uso de software malicioso, acceso abusivo a un sistema y concierto para delinquir todos estos cargos en calidad de determinador contra el señor Luis Alfonso Hoyos, quien aparentemente, presuntamente, estaría fuera del país en los Estados Unidos. La Fiscalía tiene como testigos, entre otros, al señor Andrés Fernando Sepúlveda, con quien ya hizo un acuerdo y Sepúlveda fue condenado a 10 años de cárcel. Sepúlveda, quien estará en esa audiencia el 11 de junio, dirá que el señor Luis Alfonso Hoyos le financiaba a él, a Sepúlveda, con plata de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, la compra de información ilegal. Entre esa información, los correos electrónicos de los negociadores de las FARC en La Habana. La Fiscalía General de la Nación también pedirá ese día al juez la detención preventiva de Luis Alfonso Hoyos y una orden de captura a nivel internacional si se confirma que de verdad está en los Estados Unidos. Por el momento, la información que se produce aquí desde el Complejo Judicial de Palo Quemado, continúe usted con más en Noticias Capital.